Hola, mi nombre es Jessica, tengo 32 años, soy profesora de inglés y soy alumna del curso Español de Verdad desde el año pasado. Está siendo muy bueno hacer este curso porque yo estoy aprendiendo mucho, hablando ya en español, entonces fue la mejor cosa que yo hice. Yo ya había hecho un curso de español en una escuela tradicional de idiomas, pero no he aprendido mucho. Las cosas, como explicaban, eran muy difíciles y con Driel no. Con Driel es muy fácil de entender, es una cosa que parece ser muy complicada. Yo tuve una experiencia muy interesante en Santa Catarina. Yo tuve que hablar con un venezuelano y fue la primera vez que yo tuve que colocar mi español en práctica. Claro que da un poco de miedo, pero ocurrió todo bien. Yo logré entenderlo y él me intervió también. Entonces, logramos hablar un poquito en español y fue muy bueno. Mesmo yo estando en el módulo básico del curso Español de Verdad, entonces yo estoy muy, muy contenta. Entonces, es esto. El curso...